La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denunció por presuntos delitos informáticos, injuria y calumnia y con carácter averiguatorio a las personas titulares de los perfiles y cuentas de WhatsApp, desde donde se difundió una falsa cadena pretendiendo involucrarla mediante falsas acusaciones en presuntas presiones electorales. Estamos hoy denunciando a esas cadenas que se están generando, pues diciendo que hay una presunta presión para votar por uno u otro candidato. Y yo sí quiero decirles que como Vallecaucana, como gobernadora del Valle del Cauca, lo único que he hecho es generar mecanismos para que haya transparencia, para que no haya violencia, para que haya paz, para que haya respeto el día de las elecciones y que todo el mundo salga a ejercer su derecho al voto libremente. Yo a ningún funcionario le he dicho que vote por uno u otro, eso lo pueden preguntarle a todos los funcionarios de aquí de la gobernación, pueden preguntárselo a todos. Esas conductas se constituyen en delitos, como lo ha establecido la jurisprudencia de las altas cortes. Ahora sí, hay una, una, con una denuncia y si se comprueba las personas, además tenemos los teléfonos de las personas que comenzaron a hacer las cadenas, pues allí, ahí sí va a actuar la fiscalía porque ya hay sentencias al respecto. La gobernadora dijo que como le corresponde garantizarlo, ha venido haciendo una gestión imparcial en su administración, apoyando a las instancias y comités de garantías electorales en el actual proceso de elecciones presidenciales. Concretar proyectos como la creación del Valle Buró, el sistema de información turística y el manejar cinco productos turísticos como lo son la cultura, la naturaleza, el deporte de aventura, salud, bienestar y negocios, hacen parte de la estrategia que tiene el departamento para llegar a la meta del millón de turistas al año 2023. Lo que hemos hecho es dividir esas estrategias por cuatro ejes principales que son los que hemos estado trabajando desde nuestra llegada a esta administración. El primero, la gobernanza, donde trabajamos por políticas, trabajamos por direccionamientos, trabajamos por articulación y sobre todo el fortalecimiento institucional. El segundo componente estratégico es la calidad y la competitividad. Necesitamos que nuestros empresarios y que todos nuestros productos sean cada vez de más calidad. El tercer componente es promoción, todo lo que tenga que ver con mercadeo, con visibilidad. El último componente es la infraestructura turística, quizá uno de los principales retos que tenemos como sector turístico en el Valle del Cauca y que demandará inversiones más altas. La proyección a 2023 corresponde a un plan estratégico que desde la gobernación del Valle se adelanta y que reúne los objetivos principales del posicionamiento turístico que lidera la gobernadora Dilian Francisca Toro. Pues estamos apostándole a que podamos incrementar sustancialmente el número de turistas y poder lograr la meta de un millón en 2023. Lo que planteamos es organizar, estructurar el sector, fijar unas metas y unos objetivos muy claros y que todos estemos en la misma página para poder lograrlo. Son aproximadamente unas 4.000 empresas del sector turístico con las que cuenta el Valle del Cauca para posicionar al departamento como un destino. La gobernadora del Valle de Dilian Francisca Toro presentará este martes a las 10 de la mañana del peaje Betania entre los municipios de Buga y Tuluá la campaña A Voz Hashtag Te Queremos Con Vida, iniciativa apoyada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que busca sensibilizar sobre el respeto a las normas de tránsito. Tanto los de motociclistas como de bicicletas como de peatones y conductores queremos capacitarlos para que respeten las normas de tránsito, para que todas esas recomendaciones que hacemos, siempre las hacemos, pero la campaña la podemos hacer, pero si la gente no toma conciencia de esto pues es muy difícil poder disminuir la seguridad y a eso estamos apelando. La gobernadora recordó que además de esta campaña su gobierno viene trabajando en el mejoramiento de la infraestructura vial en carreteras como la doble calzada Cali Candelaria. Le hemos llamado a la vía de la vida porque es la más accidentada del país y lo que buscamos allí ya estamos en construcción del puente de Juanchito, la primera fase de la vía Cali Candelaria ya también está en ejecución, sacamos la segunda fase, también hemos mejorado una vía, estamos ya trabajando en ella que es la del placer hasta el paraíso, que es una muy turística y se generan muchísimos accidentes de tránsito. La campaña busca reducir el índice de siniestros en carreteras del Valle del Cauca. En lo que va del año se han presentado 3.645 siniestros viales en las carreteras del departamento que dejaron 297 personas fallecidas. Diferentes actos conmemorativos ha llevado a cabo la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Asuntos Étnicos en conmemoración de los 167 años de la abolición de la esclavitud en Colombia y el mes del afro Vallecaucanidad. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el municipio de Huacarí donde participamos en ese encuentro de danza donde participaron agrupaciones de Ciénaga de Magdalena, agrupaciones desde Bogotá, Jamundí, Cali, entre otros. Hoy tendremos la presentación de nuestro plan de escenal, un plan de escenal construido desde las comunidades. En el marco de la celebración el gobierno departamental presentará el plan de escenal afro del Valle del Cauca, una acción afirmativa que mejorará la calidad de vida de esta población. Este plan contiene los objetivos pero también sus metas y sus indicadores, tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Nuestra gobernadora ha designado unos recursos importantes para empezar a darle cumplimiento a este plan de escenal. Este plan de escenal, algunas de sus metas ya las hemos cumplido en el marco de las metas de nuestro plan de desarrollo y bueno, el mensaje es un compromiso total y absoluto de parte de nuestra gobernadora y de todo su gabinete en favor de este grupo poblacional. El mes del Afro Vallecaucanidad se celebra por decreto departamental desde el año 2004 y busca recordar y reconocer el verdadero lugar en la historia de los líderes afro. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres y su gabinete invitan a la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo lo prometido, vigencia 2017. El 8 de junio a las 10 de la mañana en el Teatro Estudio de Telepacífico. Acompáñenos para construir juntos un mejor Valle del Cauca. Transmisión en directo por el canal regional a partir de las 11 de la mañana.